GABAN GABAN LEGENDARIO Están solemnes desde los bajos del suelo, desde los bajos del suelo Dame garganta y dicción pa' conseguir lo que anhelo Ya están puestas las marotas y está el cebo en el anzuelo Dame tu libre albedrío, yo también quiero hacer vuelo Sé bien que eres rey del aire, déjame de ti aprendelo Quiero saber de tu vida, desde que estabas polluelo Padrino tuyo es el viento y el séptimo paralelo Tu madrina es las estrellas que alumbran el arroyuelo Que alumbran el arroyuelo Quiero saber de tu vida, para poder comprenderlo Cuando aquella gabancita, te fue y te dejó un pañuelo Que así te mata el guayabo, el dolor y el desconsuelo Pero así se curte el alma, con regocio y con duelo Sé que tu padre fue un indio, con un traje terciopelo Que bordoñaba en el arpa, con las uñas de mochuelo Con las uñas de mochuelo y un india del bajo acúmulo Siempre lo tuvo en desvelo, sentía angustia de la brisa Que se enredaba en su pelo, del día sentía reconcomio De la noche sentía celo, se arropaba en su regazo Se bañaba en su riachuelo, soñaba con ese aroma De las flores del ciruelo, su piel de miel y de azúcar Y de las uñas de mochuelo, su piel de miel y de azúcar Música Ay gabán gabán legendario que siempre andas con receno Que siempre andas con receno Ya tengo a perao y listo el lomo de mi canelo El lomo de mi canelo Y al sombrero di la vuelta como la daba mi abuelo Por salino de Alagacha y pa' un lado lo desnivelo Te voy a contar una historia, me la contó Carmelo Mígaban cuando más joven, muchas le pedían consuelo Las muchachas en los bailes lo esperaban pa' atenderlo Y le daban como ofrenda, miel de arica con buñuelo Le ofrecían como presente la corona con el velo La corona con el velo Lo arrullaban sus mejillas, sus sonrisas, sus hoyuelos Y aromas exuberantes, me parece que los vuelos Músicos de la llanura, viajaban a conocerlos Los yolenias y montón, ya Contreras, Bello y Marcelo Las bandolas y violines, con trabajo y violonchelo Acordes extravagantes, danzaban los pie gemelos Danzaban sus pies gemelos, el cuerdero se extasiaba Quedaba el público lento, y entonces el indio viejo Su guardián y sentinelo, le decía a mi gabancito Elberto como modelo, de liqui liqui impecable Serio con frialdad de hielo, hay un baile por delante Y tenemos que prenderlo, mi gabán le contestaba Sonriéndose con anhelo, con sus primas y bordones El pico yo me lo amuelo Sonriéndose con anhelo, con sus primas y bordones Corre pa' luego alcanzarte Maruleto de Santa Elena Que mi soga es tu castigo, tu carcel y tu condena El banco raro me ayuda, ni el monte oscuro me frena Mi caballo y su celaje le dan la vida a la escena Y en esta noche apacible, estrellada y muy serena Te enlazo porque te enlazo, si no me mata la pena Tengo mi caballo listo, es un ruano ponche crema Tiene que ser esta noche la luna mañana llena Tu juramento tengo echado, es mi grillete y cadena Mi soga no tocará ni la paja ni la arena Solamente tu pesco es del norte de mi faena Mi puñal está sediento de la sangre de tu vena Y mi espíritu valiente trasnocha mi parte buena Dedicado a los enlazadores de lejanía ¡Gracias! Quaí S O S O S O Corre pa' luego alcanzarte Cachilapo en las playitas Que mi soga es tu castigo, tu carcel y tu mabita Si el banco limpio me ayuda, así el monte está cerquita Ni la huayca me detiene, ni el guaritoto me irrita Mi corazón se estremece, mi soga vuela solita El cuero que te cobija, quiero una soga blanquita En un moro gota de agua de la cría de la agüerita Hoy te dicto la sentencia en esta noche negrita De bien que eres montaraje y tu sangre es guayabita Pero mañana manejaré haciendo uno más en mi lista Enlazate por tu el palo la faena más bonita Pégate de un camoruco, será mi premio y conquista Te quitaré los mañosos, los corfiados y los prosistas ¡Guau! Ay, corre pa' luego alcanzarte, chifles ardo del bajío Que mi soga es tu castigo a la dueña de tu albedrío Si esta calceta me ayuda, ni que estés a coste de río Con una chispa impecable caraja, mis pies rendíos Si es que crees que me superas, acepto tu desafío Me persigno y sigo el rastro, cumpliré lo prometío Mi caballo baicereño es mi mocho consentío Rucio, mosca, colorada, elegancia y señorío Y aunque no hay problema de él, el problema es tuyo y mío Él va a ser mi compañero para quitarte los ríos Tengo listo el cabezoga con dividido y curtío Pa' que amanezcas pegado bajo un guasimo florío No es el primer cimarrón que coste Montecogío Cuatricos viejos o no, no quede un clavo viejo guinda Dame un tono melodioso de esos que siempre me brindan Pa' cantarle a esa catira, vos quítale tamarinda Porque yo ya estoy rendido y quiero que ella se rinda Cuatricos viejos o no, no quede un clavo viejo guinda Dame un tono melodioso de esos que siempre me brindan Pa' cantarle a esa catira, vos quítale tamarinda Porque yo ya estoy rendido y quiero que ella se rinda A este amor descomunal que entre los dos ya colinda Quiero aprovechar la sabra Antes que el amor rescinda Pa' que nos lleve el romance al terraplén de agua linda A este amor descomunal que entre los dos ya colinda Quiero aprovechar la sabra Quiero aprovechar la sabra Antes que el amor rescinda Pa' que nos lleve el romance al terraplén de agua linda Pa' que nos lleve el romance al terraplén de agua linda Pa' que nos lleve el romance al terraplén de agua linda Cuatricos viejos o no, no quede un clavo viejo guinda Dame un tono cadencioso tú que nunca te equivocas Pa' cantarle a esa catira que me gusta y me provoca Pa' que me hieran sus brazos y me asesine su boca Porque doy el que le toco Y ella es la que a mí me toca Ayúdame a demostrarle Que ella es la que me desboca Quiero abrir su corazón Que me quiera y me conozca Porque doy el que le toco Y ella es la que a mí me toca Ayúdame a demostrarle Que ella es la que me desboca Quiero abrir su corazón Que me quiera y me conozca Música Cuatricos viejos o no, no quede un tono de agua linda Dame un tono prodigioso Pa' soltar un verso pulío Pa' cantarle a esa catira fresca como agua del río Pa' currocarme en su pecho Y que se me quita y que se me quita y que se me quita el frío Quiero vivir para siempre Con su olor entremetío Navegar en sus cabellos Suavemente cual rocío Y que quede eternamente su cuerpo fundido al mío Música 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 Peguerita de mi vida Peguerita de mi vida Ven a cuidarme el conuco Que tengo allá en la rompía Mientras yo limpio el rastrojo Tú me haces compañía Pa' que veas como los hombres Se sudan por la comida Te voy a hacer una fonda Con honor que esta pulía El cordobán es el cuero De una picura paría Y las ligas se las pongo De tripas de manatía Pa' que cuides el maicito Que no se ha pigado todavía De los loros y pericos Me fondé a esta jodía Vio clarita una cachapa En tu buda de tendía Y que vamos a hacer Pa'lante y más nada En el ranchito te tengo Las tres topias encendidas Y en un rincón soñoliento Un puño en leñas en día Te tengo diez patarucas Que compra Pablo María Y un gallo de rabaná Que canta con melodía Cuento con cuatro vaquitas Que son mi gran alegría Resplandor y cafecita Yo vi no hay la consentía Cuando las orden yo pienso En el llano y su poesía Te llevaré en mi carrucha Pa'l pueblo todos los días A vender lo que cosechan Mis manos con Dios de guía Te quiero si soy pequeño Yo jamás lo negaría Que son mi gran alegría Caballito rociandón, del cierro yo vereñero ¿Cuántas veces has cruzado las sabanas que más quiero? Cada vez que pienso en ti, siento como un desespero Imaginando tu rumbo, me fui contigo ligero Siento como una puntada con una daga de acero Que me traspasa la vida del agua dentro del cuero Recordando realidades que con el tiempo se fueron Solo me quedé en el pecho un pasaje lastimero Soñando por donde iba, te serví de compañero Y un café de doña Herminia me dio aliento mañanero Luego te imposté la silla que te quitó los herreros Y de nuevo volví a ser el recuerdo prisionero Despuntando hacia los claros Sobre el banco abro el sendero Y veo aquella casita Con el vendaval de enero Donde vivía la bonita Que me brindo amor sincero La primera de mi vida De tu vida fui el primero Caballo blanco contigo Y mi corazón viajero Contemplando aquel paisaje Lloro como un aguacero Esa sabana infinita Con su verdor veranero Deben estar hasta la calle De esos pozos puriteros Dale pa'lante mochito Remonte el banco al sanero Que recojo mis andanzas Y es que despertar no quiero Algún día regresaré De lo contrario me muero Mientras tanto en mi memoria Brillarás como un lucero Ahora sí compadre Suélteme un gabán por si menor Y a bailar se ha dicho la gente Los bailadores ¿A qué pareja? Cómo no Gracias a usted Por habernos invitado Y por atendernos de esta manera Mucho gusto ¡Uuuh! ¡Otro! 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 ¡Suscríbete! Desde lo bajo del suelo, dame garganta y dicción, pa' conseguir lo que anhelo Ya están puestas las marotas y está el cebo en el anzuelo, dame tu libre albedrío Yo también quiero hacer vuelo, es bien que eres rey del aire, déjame de ti aprendelo Quiero saber de tu vida, desde que estabas puyuelo, padrinos tuyos el viento y el séptimo paralelo Tu madrina las estrellas que alumbran el arroyuelo, que alumbran el arroyuelo Quiero saber de tu vida, para poder comprenderlo, cuando aquella gavancita se fue y te dejó un pañuelo Así se mata el guayamo, el dolor y el desconsuelo, pero así se curte el alma, con regojo y sois donzuelo Sé que tu padre fue un indio, con un traje terciopelo, se bordoneaba en el arpa con sus uñas de mochuelo Con sus uñas de mochuelo y un indio del bajo apure, siempre lo tuvo en desvelos Esta angustia de la brisa que se enredaba en su pelo, el día sentía reconcomio, de la noche sentía celo Coña va con ese aroma, de las flores del ciruelo, su piel de miel y de azúcar, su boca de caramelo Compadrito de Sacramento, se doblan, saludo cariñoso, me respeto, el diaderazo, producciones Parito, canta claro de lugar cabrera, amor tesoro Bailadores ¡Gracias! ¡Gracias! Compárense a nuevos aliados qué tal es la yema carajo primo de niños ahorita vienes pa'ca gabán gabán legendario que siempre andas con recelo que siempre andas con recelo ya tengo a ver abuelito el lomo de mi canelo el lomo de mi canelo y a su prero di la vuelta como la daba mi abuelo gorda niño de la gacha y pa' un lado lo desnivelo te voy a contar una historia que me la contó Carmelo llegaban cuando más joven muchas le pedían consuelo las muchachas en los bailes lo esperaban pa' atenderlo quedaban con ofrendas gente erica con puñuelos se ofrecían como presente gente erica con puñuelos aroma exuberante me parece que lo vuelo me parece que lo vuelo y el día del bajo apure siempre lo tuvo en desvelo cuando aquella gabacita se fue de un pañuelo se lo mató el guayabo el dolor y el desconguelo pero así se corte lana con regocijo y con duelo con regocijo y con duelo y un día del bajo apure siempre lo tuvo en desvelo se sentía angustia del abrigo que se enredaba en su pelo se sentía reconcomio en la noche sentía celo se bañaba con su regazo se arropaba en su riachuelo se bañaba en su regazo con las flores del ciruelo con piel de miel y de azúcar con boca de caramelo me parece un gabán gracias a los bailadores me haciéndome en mi chichorro y oyendo los colgaderos el traqueo de los mecates me deja la vida en cero la arcayata tiene culpa de este guayabo impertero menos mal se está poniendo escucha mujer bonita un tiempo para mallero y aquí un rato la cobija el braquito chimocero a mi nadarán el frío de este chubasco cerré pa' no acordarme de ti y no sentir de su aduelo menos mal las planchecitas son alto un aguacero ya se durmieron la luna los astros y los luceros pero yo sigo extrañándote cariñito con sentido con pasión y desespero y es que no puedo dormir me está sobando un flaguero y cada piquezancú me recuerda que te quiero dale Rafael Carrasco mi gente va en un baile yo no discrimino no creo que la vaina de juego es de ellos en serio no creo que la vaina de juego es de ellos las ranas sapos y grillos con sus cantos lastimeros le dan nostalgia el ambiente pone más triste al sendero y el relámpago apurado marca su rumbo viajero te fuiste y me dejaste amor de la vida mía sabiendo que eras sincero yo cumplí mi juramento canté y saldose de enero escribiendo nuestros nombres en el tronco de un bebé te quise mucho y te quiero con un amor verdadero que es un bicho cachirulo que no respeta al sendero y ahorita con este frío te pones más al sendero todavía la cobijita con la que tú te arropabas y tienes el olor de tu cuero tienes gemidos de amor la manga del mosquitero y cuando apago la vela me parece que me muero se aplica algo que no se aplica algo venga vamos a cerrar venga del do león cantaclaro venga a ver el hablamos calesty porodia el pegueto en el harinés, un hombre que pa' acá viene, pero eso es de vehemés, de pa' lo que don Calucho, de pa' lo que don Calucho se pone en dos y en tres, le puedo regalar un toro, le puedo regalar un toro, un becerro, una red, un becerro, una red, un becerro, una red, le puede regalar un toro, aquí está Rafael Carrasco con cantos de gorogoro, en la fiesta de Luisa de Año pa' emparrandarlos a todos, escuche canta clarito, escuche canta clarito, venga pa' acá que lo añoro, a las mujeres bonitas de esta fiesta las adoro, y mañana en la mañana un aplauso para todos, un aplauso para todos, escúcheme camarita que mañana en la mañana, que yo me marcha de fama, de una mal camanadita de esta tierra muy temprana, en la tierra oriental, en la tierra oriental es una tierra soberana, y este público bonito con el canto de los criollitos, la tierra que se engalana, tierra que se engalana, oiga me llama con el canto de los criollitos, vente a caramba, y aquí es que le está cantando, y aquí es que le está cantando, es Catradilla Calito, vente a Zabal, que voy a decir una cosa, que me voy a decir una cosa que me dijo mi abuelito, vente a cantar, que caramba con cantaclaro, que cantara con cantaclaro y también con Carrasquito, y también con Carrasquito, con Carrasquito cantara con cantaclaro, sinceramente con cantos de gorogoro, como lo dije hace rato, y cantos de tarotaro, oígalo bien, recuerde don Luis Sedeño, recuerde don Luis Sedeño, que para acá me invitaron, oígalo bien, y los cinco lazos parientes, un aplauso para ellos, los cinco lazos del llano. No voy a cambiar la rima, no voy a cambiar la rima, ni me atraso, ni me asaro, escúcheme camarita, me dicen el cantaclaro, de los llanos apureños, porque soy un hombre sano, con mi garganta clarita, para mi garganta clarita, porque todos son paisanos, en la música de Llanera, yo se miente de un del llano, y música es nuestra tierra del folclore venezolano. Muño venezolano, terruño venezolano, de la música llanera, yo soy un hombre trollito que viene de la baicera, y siempre he quedado adentro, yo nunca quedo por fuera. De las mujeres me gusta, de las mujeres me gusta, la sicha y la gurupera. Mientras caramba, y así es que me gusta a mí, y así es que me gusta a mí, que una nena desespera, que una nena desespera, escucha la cazadilla, aquí es que te gusta a ti, óigala bien, y a quién no le va a gustar, y a quién no le va a gustar una mujer así. Óigalo bien, como son las orientales, como son las orientales, parecen un colibrí, óigalo óigalo bien, ahí es que me volvería, ahí es que me volvería, floraste hasta en la raíz. La flor está en la raíz, escucha Rafael Carraco, y dice usted que volvería, yo que soy de San Vicente, un criollo de los Matías, por visitar una dama, por Dios santo, volvería. Por esta tierra grandiosa, por esta tierra grandiosa, muchas tierras trajería, porque mi música criolla, por Dios que la alejaría, por una mujer bonita, en esta tierra moriría. Esta tierra moriría, esta tierra moriría por una mujer bonita, y cuando uno se le encuentra, el susto no se le quita, ella pone los ojos con esas lindas caritas. Pero caramba, hay una mujer tan cabaña, hay una mujer tan cabaña que calucho necesita. Pero caramba, a ver si puede comerse, a ver si puede comerse una jarepa bien frita. Una jarepa bien frita, óigala bien, a ver si puedo comer. Ay, calzadilla, le voy a decir una vaina, le voy a decir una vaina para cantar otra vez. Que en este gran llanerazo, que en este gran llanerazo, la gente nos vino a ver. Óigala bien, vamos a seguir cantando, estamos cantando los cuatro, pa' que nos sigamos tres. Pa' que nos sigan los tres, oiga que rasca, están abocando los cuatro. Se lo digo a usted mi hermano, se lo digo a usted mi hermano. Oye, no está que está clarito, yo soy el cantor de llano. Yo soy de aquí a esta cabaña, yo soy de aquí a esta cabaña, un hombre de cuatro sano. Dios se le mandó una red, también le juzgo en el llano. Óigame a usted calzadilla, yo lo acompaño en el tramo. Yo la acompaño a mi al tramo, yo de mi hermano ya calucho calzadilla. A esta bonita fiesta, y a esta bonita la fiesta, y a la india más bonita. Le canta siempre este zango, le canta bien este zango, con el viento que lo rilla. Yo voy siguiendo los pasos, lo voy siguiendo los pasos, poniendo una novilla. Porque yo voy es pa'lante cortando como una hojilla. Yo soy como la bellota que sale buena en peinilla. Yo soy Azrubal Cabrera, yo soy Azrubal Cabrera, cantando con calzadilla. Y mi pariente carrasco, con perro que no se humilla. Entre la cuerda, charrasca, pa'lante que el tiempo es grilla. Pa'lante que el polvo es grilla, pa'lante que el pollo es grilla, entre las cuerdas pa'lante. Soy cantador, es canto, yo entre machos soy trufante. Era porque yo respeto la cara del contrincante. Vete a caramba, yo tengo más jurillo fama, yo tengo más jurillo fama que la cara de un diamante. Vete a caramba, siempre conseguí un mujer, siempre conseguí un mujer porque soy perseverante. Porque soy perseverante, porque soy perseverante, mujer siempre conseguío. Oígalo bien, y una vez me conseguí un indio, una vez me jayó un indio en las orillas del río. Oígalo bien, que andaba peleando, primo, que andaba peleando, primo, pero se encontraba herido. Oígalo bien, y yo llegué y lo curé. Era el indio huayca y puro, y por eso voy consigo. Y por eso voy consigo. Oiga, Carrasco era el indio huayca y puro. Y yo soy un hombre, primo, que si me lo pasan duro. Hoy en día de la raza yo le canto huayca y puro. Vete a caramba, se lo voy a demostrar. Con toditos los cantantes se los voy a improvisar. Oiga, me gusta, me gusta, me gusta, lo que vamos a acompañar. Con los cinco lados del llano le vamos a cantar. A caramba, compañero, a caramba, compañero, me van a disculpar. Pero el indio huayca y puro, yo lo voy a homenajear. En este al de la raza lo vamos a aconsejar. Te lo vamos a saludar. Es el indio huayca y puro, que no es una buena raza. Es el indio que murió por defender nuestra raza. Es el que murió familia por el pato de una lanza. Pero no dejó parientes, pero no dejó parientes, sino de su confianza. Para defender familia y toda que perseverancia. Hoy defendemos los doce de octubre, familia, el día de la raza. Huayca y puro era guerrero, huayca y puro era guerrero. Y en mi historia en el cebaza. Vete a caramba, porque yo sin le he bebido. Porque yo sin le he bebido los aguardientes en taza. Vete a caramba, huayca y puro por orgullo. Huayca y puro por orgullo, por Dios que quemó su casa. Vete a caramba, y así es que me gusta a mí. Porque soy indio familia, yo soy sangre de esa masa. Voy a menos y a los indios, voy a menos y a los indios que bailaban en las brasas. Oíganlo bien, esos que son bien gloriosos, esos que son bien gloriosos, yo no sé lo que nos pasa. Oíganlo bien, que despreciamos los indios, que despreciamos los indios desnegando nuestra raza. Oíganlo bien, mataron a huayca y puro. Si lo andaban persiguiendo, yo le juro era dao mi casa. Ahora que estoy cantando, ahora que estoy cantando, se lo demuestro en mi casa. Oiga carrasco, como veníamos diciendo, como veníamos diciendo, se lo demuestro en la casa. Usted viene de Varina, yo soy un pollo de raza. Vamos a cantarle huayca y puro, hoy es el día de la raza. Con calucho calzadilla y el canta clarito que es raza. Y el calucho calzadilla de la toda pura en casa. Dejándole pura canta, llegó Juan Luis Rodríguez para cantarle con la casa. Mira que yo canto y mira como esa jarete pasa. Para cantarle a esta gente que se venía en una raca. Para cantarle a toda esta gente, para cantarle a toda esta gente. No acompañas y te pasa. Mira como para amanecer, mira como en la garganta. Andolita la persona lo acompaña con su raza. Lo acompaña con su raza, lo acompaña con su raza. Todos los presentes, y yo que vengo de Apure, cerquita de San Vicente. Me pide en la orilla y al río mirándole sus corrientes. Por eso vine familia, por eso vine familia. A visitar esta gente, a complacer con mi canta. Los dulces de mi sonriente, para mirarlos a todos y a las mujeres sonrientes. Las mujeres sonrientes, mirarlos a todos y a pedir a la virgen y a los ángeles benditos. Oye a pedir agua y calcuro, oye a pedir agua y calcuro. Pues primero a Jesucristo, que los bendiga toditos, que los bendiga toditos. Y también a mis nesitos. Y también a mis tarditos, le voy a pedir a Dios, que los bendiga toditos. De los cinco lazos, él ya no está cantando el más chiquito. Ese es Rafael Carrasco, que le dicen Carrasquito. Y el maestro de mi Hernández, ese que toca bonito. Yo voy a enviar un saludo, primito, para toditos. De los cinco lazos del llano, estamos cantando toditos. Y un aplauso y una bulla que se oiga pa' Jesucristo. Gracias mi gente. Un aplauso. Será toda otra nueva oportunidad, Dios mediante que estemos anualmente con ustedes. Los cinco lazos del llano y los cachilaperos de Matadiagua. Muchísimas gracias, que Dios me los cuide a todos. Nos vemos con el orgullo de haber estado esta noche, en esta cabaña, celebrando con ustedes, todos nosotros, la fiesta, la resistencia de Viena y el menor de Aguaca y Puro. Un saludo para todos los que vinieron, en nombre de la familia Cedeño. Los cinco lazos del llano y todos los que intervinieron en esta maravillosa fiesta llanera. Para mí, el llanerazo, ha sido un placer. Y nos veremos el próximo año. Si Dios nos permite, que Dios los bendiga a todos. Feliz noche y que Dios los acompañe. Buenas noches para todos. Ok, amigas y amigos, vamos a continuar presentando la música de nuestra tierra. Hoy día, de la resistencia indígena, en honor al cacique Guaica y Puro. Agradecido nuevamente con la familia Cedeño por la receptividad, por abrir las puertas de su hogar para celebrar este día tan importante para todos nosotros los venezolanos. Vamos a presentar a otro artista que nos viene directamente desde el estado Apure, perteneciente a este hermosísimo proyecto, como lo es Los cinco lazos del llano. Amigas y amigos, directamente desde La Baicera, El Orsa, a orillas de Río Arauca, donde navega el patrullero. En el estado Apure, es un placer para mí llamar hasta este escenario. Y aquí está con nosotros, y recibámoslo con un fuerte aplauso, Calucho, Calucho Calzadilla, maestro. Muchas gracias, mi gente. Vamos a comenzar poquito a poco, porque generalmente comienza de otra manera, pero ahorita voy a complacer patrón. Luis Cedeño, el dueño de esta finca, de esta hacienda, Doña Concha. Márquela ahí, maestro. Botellita, 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 tú que eres mi compañera, dame un trago que sea dulce, pa' olvidar lo amargo de ella. Botellita, botellita, que con mi garganta juega, dale un soplio a mi pecho, que todavía está tuve ella. No la separen de mí, pasen pa' acá mi botella, que en el cielo en mi recuerdo, alumbra una sola estrella. Si no la apago con miche, me voy a zampa una pella, chimoyito mata viejo. Mi alma de dolor resuella, no la separen de mí, pasen pa' acá mi botella, que en el cielo en mi recuerdo, alumbra una sola estrella. Si no la apago con miche, me voy a zampa una pella, chimoyito mata viejo. Mi alma de dolor resuella, mi alma de dolor resuella. Aliviana ya esta pena, si no la comía de anoche, puede ser mi última cena. Botellita, botellita, revienta ya estas cadenas, libérame el pensamiento, y circula por mis venas. No la separen de mí, pasen pa' acá mi botella, que en el cielo en mi recuerdo, alumbra una sola estrella. Si no la apago con miche, me voy a zampa una pella, chimoyito mata viejo. Mi alma de dolor resuella, si contigo me libero, de esta terrible condena, de hoy pa'lante tú serás, la comida de mi alacena. Por ahora no hay apuro, ahorita te encuentras llena, bombonita y caña clara, mi alma de dolor resuella, mi alma de dolor resuella. ¡Ale pa' Cedeño! ¡Noda! Yo no me doy por vencido, pero tampoco la imploro, puede quedarse tranquila, yo veré como mejoro, las discusiones las dejo, pago a camallas y loros, no la tocaría jamás, ni con una flor devoro, prefiero mejor jugármela boca, con asa y cloro, que insultar a esas mujeres, porque todavía la adoro, pero si me di de cuenta, que en búsqueda de tesoro, no toda cosa brillante necesariamente es de oro. El día que nos despedimos, me fui a mi caballo moro, hallé el camino más largo, porque escuchaba sus lloros, para no escucharla silbaba, con orgullo y con decoro, y le compuse un pasaje, con estribillo y con coro, se me pusieron los ojos, igualito que un fomporo, todavía no había llorado, pero si tenía un atoro, de verdad me duele el alma, yo que nunca me enamoro, no me voy porque yo quiero, ella me ignoró y la ignoró. de golpe no aguante más, pegué un piteón como un toro, se desmoronó mi pecho, con un grito tan sonoro, se alborotaron las garas, agabanes y coro coro, el sufrimiento del alma, se me salía por los poros, olvidarla y olvidarla, Dios le pido y le oro, y aunque ya ha pasado el tiempo, su presencia más la añoro, con cuatro y con aguardiente, la tristeza la devoro, aléjame más de ella, talante mi rucio moro. ¡Gracias! 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 Gabán, Gabán legendario, que da vueltas en el cielo, que da vueltas en el cielo, Que te miras tan solemne desde lo bajo del suelo Desde lo bajo del suelo Dame garganta y dicción para conseguir lo que anhelo Ya están puestas las marotas y está el cebo en el anzuelo Dame tu libre albedrío, yo también quiero al ceruelo Sé bien que eres rey del aire, déjame de ti aprendelo Quiero saber de tu vida, desde que estabas polluelo Padrino tuyo es el viento y el séptimo paralelo Tu madrina es la estrella que alumbran el arroyuelo Que alumbran el arroyuelo Quiero saber de tu vida, para poder comprenderlo Cuando aquella gabancita, te fue y te dejó un pañuelo Que así te mata el guayabo, el dolor y el desconsuelo Pero así se curte el alma, con regocio y con duelo Sé que tu padre fue un indio, con un traje terciopelo Que bordoneaba en el arpa con las uñas de muchuelo Con las uñas de muchuelo y un india del bajo acúmulo Siempre lo tuvo en desvelo, sentía angustia de la brinda Que se enredaba en su pelo, del día sentía reconcomio De la noche sentía celo, se arropaba en su regazo Se bañaba en su riachuelo, soñaba con ese aroma De las flores del ciruelo, su piel de miel y de azúcar Y tu boca de caramelo ¡Arpelio Corona! ¡Arpelio Corona! ¡Arpelio Corona! Lo arrullaban sus mejillas, sus sonrisas, sus hoyuelos Y aromas exuberantes, me parece que los vuelos Músicos de la llanura, viajaban a conocerlos Los violenias y montonias, Contreras, Bello y Marcelo Las bandolas y violines, con trabajo y violonchelo Acordes extravagantes danzaban los pies gemelos Danzaban sus pies gemelos, el cuerdero se estaciaba Quedaba el público lento, y entonces el indio viejo Su guardián y sentinelo, le decía a mi Gabancito Elberto como modelo, deliquilich impecable Serio con frialdad de hielo Hay un baile por delante, y tenemos que prenderlo Mi Gabán le contestaba, sonriéndose con anhelo Con sus primas y bordones, el pico yo me lo amuelo El sol me quema la espalda, alejándome del ato Me voy pa'l pueblo compadre, pero eso si es de inmediato A buscar esa castira que de amor me dio un contrato Trataré de convencerla pa' que esté conmigo un rato Sepa de lo que soy serio, yo no soy ningún novato Arriesgaré hasta mi vida pa' que ya me dejo en trato Por ella he puesto hasta el alma sin prejuicio ni rescato Y estoy tan enamorado que parezco un perro sato No puedo disimularlo, con mis versos me delato Ahora sí le conseguí las cinco patas al gato Catira de fina estampa con los ojos al aguato Cinturita de manar, qué bonito tu aparato Si tú no me das tu amor, me propinarás maltrato Mi corazón quedará convertido en un carato En convencerte que a tirar la vida entera me gasto Porque tú eres la comida que me jaja del hambre el plato Si aquí está la calzadilla le voy a pasar ese dato Escuchará el colgadero cuando traje dentro el cuarto Ella tiene un no sé qué que para mí es lo más grato Con más sabor y sustancia que roja tollao con pato Chocaron de martillito la llamaba y el mato Salió más coco en descarte con cuarenta y uno de vato Catira vente conmigo pa' que veas cómo te trato Mi amor, mi vida y mi alma en ti todos me los gasto Garza blanca del estero remonta a las tolvaneras Damele razón al viento y a la palma romancera Que bañen a Cumañín con el sol de primavera Y que el dios en Anderiel me le peine la cabellera Como soy un indio cuiva que tiene sangre guerrera Y ella lleva de Yarura mi tribo es muy alta negra No dejanse a Cumañín libremente yo la quiera Si el mismo Capanapano nos alberga en sus praderas Estoy muriendo por ella Y es la verdad, verdadera El hilo de su morite me curtió de tal manera Que solo su piel morena puede ser su cabecera Que a diario pido a Guatari Que Cumaña yo prefiera Y que de una vez por todas Se vuelva mi compañera Que sepa que el Guararín Por ella se desespera Loreto Te voy a dejar seco Una canción para nosotros los indios Aquí nadie puede decir Nada Todos llevamos esa sangre en el corazón En las venas Y en la vida Y ese es nuestro orgullo Debe ser nuestro orgullo En Quereigua está camino Para hablar esta mensajera Damele razón al viento Que si es que me considera Que bañen a Cumañín Con el sol de primavera Y que el dios en Anserie Me le peine la cabellera Como soy un indio cuiva Que tengo sangre guerrera Y ya lleva de Yarura Mi trigo es muy atanera Por allá viene Caurín Con cara de calavera Acechando y esperando Que por ti mi amor se muera Espérame en el bollillo Nunca me dejes por fuera Que Puana con su poder Me lleve hasta su ribera Y cual mangla misterioso Enredarme en tus caderas Cativa y con sus legiones Hará que mi alma es sincera Que de una vez por todas Ella sea mi compañera Cumañín y flor de la vida Cumañín y flor de la vida Cumañantial me libera Para ustedes Muchas gracias Cumañantial me libera Días Días Gracias por ver el video. Cuatrico viejo donado que de un clavo viejo guinda, dame un tono melodioso de esos que siempre me brindan, pa' cantarle a esa catira boquita de tamarinda, porque yo ya estoy rendido y quiero que ella se rinda. Cuatrico viejo donado que de un clavo viejo guinda, dame un tono melodioso de esos que siempre me brindan, pa' cantarle a esa catira boquita de tamarinda, porque yo ya estoy rendido y quiero que ella se rinda. Antes que el amor recinta, pa' que nos lleve el romance al terraplén de Agualita. Música Cuatrico viejo donado remendado con pega loca, dame un tono cadencioso tú que nunca te equivocas, pa' cantarle a esa catira boquita de tamarinda, que me gusta y me provoca, pa' que me hieran sus brazos y me asesine su boca. Música Cuatrico viejo donado remendado con pega loca, dame un tono cadencioso tú que nunca te equivocas, pa' cantarle a esa catira que me gusta y me provoca, pa' que me hieran sus brazos y me asesine su boca. Música Porque soy el que le toco y ella es la que a mi me toca, ayúdame a demostrarle, que ella es la que me desboca, quiero abrir su corazón, me quiera y me conozca. Música 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 Y que vamos a hacer, pa'lante y más nada. Música 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 En el ranchito te tengo las tres topias encendidas y en un rincón soñoliento un puño en leñas en día, te tengo diez patarucas que compré a Pablo María y un gallo de rabaná que canta con melodía. Música Cuento con cuatro vaquitas que son mi gran alegría, resplandor y cafecita, yo vi y no hay la consentía, cuando las orden yo pienso en el llano y su poesía. Música Te llevaré en mi carrucha pa'l pueblo todos los días, a vender lo que cosechan, mis manos con Dios de guía, te quiero así soy vegueno, yo jamás lo negaría. Música 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 Venga de Don León Canta claro Venga copares Óigame Rafael Carras Hombre que es barinero Hombre que pa' acá viene Pero eso es de vejeme De pa' lo que es Don Calucho De pa' lo que es Don Calucho Se pone en dos y en tres Le puedo regalar un toro Le puedo regalar un toro Un becerro, una red Un becerro, una red Un becerro, una red Le puede regalar un toro Aquí está Rafael Carrasco Con cantos de gorogoro En la fiesta de Luis Adelio Pa' emparrandarlos a todos Escucha y canta clarito Escucha y canta clarito Venga pa' acá que lo añoro A las mujeres bonitas De esta fiesta las adoro Y mañana en la mañana Un aplauso para todos Un aplauso para todos Escúcheme camarita Que mañana en la mañana Que yo me marcharé fama De una marca manerita De esta tierra muy temprana En la tierra oriental En la tierra oriental Es una tierra soberana Y este público bonito Con el canto de los criollitos La tierra que se engalana Tierra que se engalana Oiga me llama con el canto de los criollitos Venga caramba Y aquí es que le está cantando Y aquí es que le está cantando Es que atradilla calito Venga sabá Que voy a decir una cosa Que me voy a decir una cosa Que me dijo mi abuelito Venga caramba Que caramba con cantaclaro Que cantara con cantaclaro Y también con carrasquito Y también con carrasquito Con carrasquito Cantara con cantaclaro Sinceramente con cantos de gorogoro Como lo dije hace rato Y cantos de tarotaro Oígalo bien Recuerda don Luis Sedeño Recuerda don Luis Sedeño Que para acá me invitaron Oígalo bien Y los cinco lazos parientes Un aplauso para ellos A los cinco lazos del llano No voy a cambiar la rima No voy a cambiar la rima Ni me atraso Ni me asaro Escúcheme camarita Me dicen el cantaclaro De los llanos apureños Porque soy un hombre sano Con mi garganta clarita Para garganta clarita Porque todos son paisanos En la música de Anera Yo se miente de onda el llano Y música en nuestra tierra Del folclore venezolano Ruño venezolano Terruño venezolano De la música llanera Yo soy un hombre trollito Que viene de la baicera Y siempre he quedado adentro Y yo nunca quedo por fuera De las mujeres me gusta De las mujeres me gusta La sicha y la gurupera Vente a caramba Y así es que me gusta a mí Y así es que me gusta a mí Que una nena desespera Que una nena desespera Escucha la cazadilla Que es que te gusta a ti Oiganlo bien Y a quien no le va a gustar Y a quien no le va a gustar Una mujer así Oiganlo bien Como son las orientales Como son las orientales Parecen un colibrí Oiganlo bien Ahí es que me volvería Ahí es que me volvería Las flores que están en la raíz Las flores que están en la raíz Escucha Rafael Carraco Y dice usted que volvería Yo que soy de San Vicente Y un criollo de los Matías Por visitar una dama Por Dios santo volvería Por esta tierra grandiosa Por esta tierra grandiosa Muchas tierras trajaría Porque mi música criolla Por Dios que la dejaría Por una mujer bonita Va y en esta tierra moriría Esta tierra moriría Esta tierra moriría Por una mujer bonita Y cuando uno se le encuentra El susto no se le quita Ella pone los ojos Con esas lindas caritas Vente a caramba Hay una mujer tan cabaña Hay una mujer tan cabaña Que calucho necesita Vente a caramba A ver si puede comerse A ver si puede comerse Una jarepa bien frita Una jarepa bien frita Oiganla bien A ver si puedo comer Ay calzadilla Le voy a decir una vaina Le voy a decir una vaina Para cantar otra vez Que en este gran llanerazo Que en este gran llanerazo La gente nos vino a ver Oiganla bien Vamos a seguir cantando Estamos cantando los cuatro Pa' que nos sigamos tres Pa' que nos sigan los tres Oigan Carrasco Están ahogando los cuatro Se lo digo a usted mi hermano Se lo digo a usted mi hermano Oigan esta que está clarita Yo soy el cantor del llano Yo soy de aquí en esta cabaña Yo soy de aquí en esta cabaña Un hombre de cuatro sano Dios se le mandó una red También le juzgo en el llano Oiganme usted calzadilla Yo lo acompaño en el tramo Yo la acompaño a mi al tramo Yo mi hermano ya calucho calzadilla Yo la acompaño a mi hermano Yo mi hermano ya calucho calzadilla A esta bonita sienta Y a esta bonita la sienta Y a la india más bonita Le canta siempre este zango Le canta bien este zango Con el viento que lo orilla Yo voy siguiendo los pasos Lo voy siguiendo los pasos Por Dios ando una novilla Porque yo voy es pa'lante Cortando como una hojilla Yo soy como la bellota Que sale buena en peinilla Yo soy Azrubal Cabrera Yo soy Azrubal Cabrera Cantando con calzadilla Y mi pariente Carrasco Con peros que no se humilla Entre la cuerda charrasca Pa'lante que el tiempo es grilla Pa'lante que el polvo es grilla Pa'lante que el polvo es grilla Entre la cuerda pa'lante Soy cantador de canso Y entre machos soy trufante Era porque yo respeto La cara del contrincante Vete a cada arma Yo tengo más jurillo fama Yo tengo más jurillo fama Que la cara de un diamante Vete a caramba Siempre he conseguido mujer Siempre he conseguido mujer Porque soy perseverante Porque soy perseverante Porque soy perseverante Mujer siempre he conseguido Oígalo bien Yo una vez me conocí un indio Una vez me halló un indio En las orillas del río Oígalo bien Que andaba peleando primo Que andaba peleando primo Pero se encontraba herido Oígalo bien Y ya llegué y lo curé Era el indio huayca y puro Y por eso voy consigo Y por eso voy consigo Oiga carasco Era el indio huayca y puro Y yo soy un hombre primo Que si me lo pasan duro Hoy en día de la raza Yo le canto huayca y puro Verdad caramba Se lo voy a demostrar Con toditos los cantantes Se lo voy a improvisar Hoy llame usted amigo Juan Carlos Lo que vamos a acompañar Con los cinco lados del llano Le vamos a cantar A caramba compañero A caramba compañero Me van a disculpar Pero el indio huayca y puro Yo lo voy a homenajear En este al de la raza Lo vamos a aconsejar Te lo vamos a saludar Es el indio huayca y puro Que no era una buena raza Es el indio que murió Por defender nuestra raza Es el que murió familia Por el pato de una lanza Pero no dejó pariente Pero no dejó pariente Sino de su confianza Para defender familia Y toda aquella reverencia Hoy defendemos los doce de octubre Familia el día de la raza Huayca y puro era guerrero Huayca y puro era guerrero Y en mi historia En el cebaza Y esta caramba Porque yo sin le he bebido Porque yo sin le he bebido Los aguas ardientes en casa Y esta caramba Huayca y puro por orgullo Huayca y puro por orgullo Por Dios que quemó su casa Y esta caramba Y así es que me gusta a mí Porque soy indio familia Yo soy sangre de esa masa Voy a menos ya los indios Voy a menos ya los indios Que bailaban en las brasas Oiganlo bien Esos que son bien gloriosos Esos que son bien gloriosos Yo no sé lo que nos pasa Oiganlo bien Que despreciamos los indios Que despreciamos los indios Desnegando nuestra raza Oiganlo bien Mataron a Huayca y puro Si lo andaban persiguiendo Yo le juro era dao mi casa Ahora que estoy cantando Ahora que estoy cantando Se lo demuestro en mi casa Oigan Carrasco Como veníamos diciendo Como veníamos diciendo Se lo demuestro en la casa Usted viene de Varina Yo soy un pollo de raza Vamos a cantarle Huayca y puro Hoy es el día de la raza Con calucho calzadilla Y el canta clarito que es raza Y el calucho calzadilla De la toda pura en casa Dejándole pura casa Llegó Juan Luis Rodríguez Para cantarle con la casa Mira que yo canto Mira como Zajarete pasa Para cantarle a esta gente Que se venía en una raza Pa' cantarle a toda esta gente Pa' cantarle a toda esta gente No acompaña ni que pasa Mira como pa' amanecer Mira como en la garganta Andorita la persona No acompaña con su raza No acompaña con su raza No acompaña con su raza A tolico los presentes Y yo que vengo de Apure Cerquita de San Vicente Me pide en la orilla Y al río Mirándole sus corrientes Por eso vine familia Por eso vine familia A visitar esta gente A complacer con mi canta Los dulces de mi sonriente Para mirarlos a todos Y a las mujeres sonrientes Las mujeres sonrientes Míralos a todos Y a pedir a la Virgen Y a los ángeles benditos Oye a pedir agua y calcuro Oye a pedir agua y calcuro Pues primero a Jesucristo Que los bendiga toditos Que los bendiga toditos Y también a mis nesitos Y también a mis tarditos Le voy a pedir a Dios Que los bendiga toditos De los cinco lazos Él ya no está cantando El más chiquito Ese es Rafael Carrasco Que le dicen Carrasquito Y el maestro de mi Hernández Ese que toca bonito Yo voy a enviar un saludo Primito para toditos De los cinco lazos Él ya no estamos cantando toditos Y un aplauso Y una bulla Que se oiga pa' Jesucristo Gracias mi gente Aplacido Será toda otra nueva oportunidad Dios mediante Que estemos nuevamente con ustedes Los cinco lazos del llano Y los cachilaperos de Matadiagua Muchísimas gracias Que Dios me los cuide a todos Nos vemos Con el orgullo de haber estado Esta noche Esta cabaña Celebrando con ustedes Todos nosotros La fiesta La resistencia indígena Y el mejor De los cinco lazos del llano Y todos los que intervinieron En esta maravillosa fiesta Llanera Para mí El llanerazo Ha sido un placer Y nos veremos El próximo año Si Dios Nos los permite Que Dios los bendiga a todos Feliz noche Y que Dios Nos acompañe Buenas noches Para todos ¡Vamos! 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 Caballito rociandón Del hierro yo Berañero ¿Cuántas veces has cruzado Las sabanas que más quiero Cada vez que pienso en ti Siento como un desespero Imaginando tu rumbo Me fui contigo ligero Siento como una puntada Con una daga de acero Que me traspasa la vida Del agua dentro del cuero Recordando realidades Que con el tiempo se fueron Solo me queda en el pecho Un pasaje lastimero Coñando por donde iba Te serví de compañero Y un café de doña Herminia Me dio aliento mañanero Luego te imposté la silla Que te quitó los herreros Y de nuevo volví a ser Del recuerdo prisionero Del recuerdo prisionero Despuntando hacia los claros Sobre el banco abro el sendero Y veo aquella casita Con el vendaval de enero Donde vivía la bonita Que me brindo amor sincero La primera de mi vida De su vida fui el primero Caballo blanco contigo Soy mi corazón viajero Contemplando aquel paisaje Lloro como un aguacero Esa sabana infinita Con su verdor veranero Deben estar hasta la calle Esos pozos oscuriteros Dale pa'lante mochito Remonte el banco al sanero Te recojo mis andanzas Y es que despertar no quiero Algún día regresaré De lo contrario me muero Mientras tanto en mi memoria Brillarás como un lucero Que me muero Gracias por ver el video. 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 Y a bailar se ha dicho la gente, los bailadores. ¿Ah que pareja? Cómo no. Gracias a usted por habernos invitado y por atendernos de esta manera. Mucho gusto. ¡Pedro! 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 ¿Dónde está esa yema? Carajo, primo Beliño ¿Dónde está? Ahorita viene para acá Ahorita viene para acá Ya tengo a perabuelito El lomo de mi canelo El lomo de mi canelo Y a su frero di la vuelta Como la daba mi abuelo Bordalino de Alagacha Y pa' un lado lo desnivelo Te voy a contar una historia Que me la contó Carmelo Digaban cuando más joven Muchos le pedían consuelo Las muchachas en los bailes Lo esperaban pa' atenderlo Lleaban con ofrendas El de Arica con puñuelos Le ofrecían como presente El de Arica con puñuelos Aromas excuberantes Me parece que lo huelo Me parece que lo huelo Y el día del bajo apure Siempre lo tuvo en desvelo Cuando aquella gabacita Me fue de de un pañuelo Se rompe el guayabo El dolor y el desconguelo Pero así se corte lana Con regocijo y con duelo Con regocijo y con duelo Y un día del bajo apure Siempre lo tuvo en desvelo Sentía angustia de labrino Que se enredaba en su pelo Se sentía reconcomio En la noche sentía celo Se bañaba con su regazo Se arropaba en su riachuelo Se bañaba en su regazo Con las flores del ciruelo Con piel de miel y de azúcar En su boca de caramelo ¡Ven a maestro! ¡Ven a maestro! ¡Le dice Guasreo Gabán! ¡Gracias a los bailadores! Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!